Que pensaste que me iba a morir Que iba a salir corriendo atrás de ti Y te equivocaste, no fue así Al final del cuento yo entendí Que la vida te hace fuerte así Tuviste la piedra en el camino con la que aprendí Que yo valgo mucho más de lo que tú pensabas De mí defendes ser feliz y no de tus miras Te creíste ser la reina, arrogante y diosa Que no existí esa persona que te superara Pero ya ves el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya ves el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor No es que me alegre de verte sufrir Pero tú elegiste tu destino Nunca fui suficiente para ti Yo que soñaba en vez de ser contigo Y la vida te hace fuerte así Fuiste la piedra en el camino con la que aprendí Que yo valgo mucho más de lo que tú pensabas De mí defendes ser feliz y no de tus miras Te creíste ser la reina, arrogante y diosa Que no existí esa persona que te superara Pero ya ves el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya ves el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor Y yo valgo mucho más de lo que tú pensabas De mí dependes ser feliz y no de tus miras Te creíste ser la reina, arrogante y diosa Y existí una persona que te superara Pero ya ves el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya ves el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor Te creíste ser la reina, arrogante y diosa Que no existí esa persona que te superara Pero ya ves el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya ves el que ríe soy yo